¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chicos a otro vídeo más Y bueno, en este caso, en el día de hoy, 18 de enero de 2018, que estoy grabando el mismo día En el cual voy a subir el vídeo, creo que eso nunca lo he hecho, la verdad, en todo lo que llevo de youtuber creo que nunca lo he hecho Pero hoy, bueno, pues viene el caso básicamente porque os voy a comentar unas cuantas cositas sobre el canal, ¿vale? Sobre cositas nuevas, nuevas series que voy a traer Y bueno, recordar a la gente y a los nuevos que han venido porque el canal está creciendo poquito a poco Pero está creciendo y se están viniendo gente nueva, ¿vale? Así que, básicamente voy a hacer este vídeo de información, ¿vale? Y a muchos de vosotros os va a interesar mucho, yo creo que ya lo estaréis viendo, ¿vale? Porque, bueno, pues el título del vídeo supongo que vendrá eso y, bueno, os interesará muchísimo Así que, bueno, son unas cuantas cositas, la verdad, así que, pero antes de todo, de fondo, ¿qué tenéis? Eh, Call of Duty World War 2, creo que es una partida de la beta, chavales Si tú, de la beta, tengo ahí unas cuantas partidas aún todavía sin utilizar Que las quiero utilizar para quitarme de medio, básicamente Y este vídeo me viene al pelo, así que espero que disfrute de la partida Pero lo más importante es que me oigáis, ¿vale? Para saber todo, así que, bueno, espero, por cierto, que enero vaya genial, ¿vale? Que este principio de año, enero, vaya genial para todos vosotros Así que, bueno, empezamos, chavales La primera cosita, ¿vale? Es el tema de los horarios, ¿vale? Los horarios de los vídeos, porque mucha gente me pregunta por Twitter, ¿vale? Me pregunta, ¿hoy hay vídeo? Eh, no, ¿vale? Hay muchas veces que les tengo que decir que no, que a lo mejor es el día siguiente, etcétera, etcétera Así que, bueno, primeramente, seguidme en Twitter, por supuesto Para saberse todo lo mío, ¿vale? Para, bueno, para verme cuando subo vídeo O hacer feedback con vosotros, ¿vale? Que eso es muy bueno Así que, bueno, ¿cuándo subo vídeo? Pues subo lunes, jueves y sábado, ¿vale? ¿A qué hora? ¿Sobre las 8 de la tarde o 9 de la noche? Uno de esas dos, lo voy a cambiar a las 8 de la tarde Ya que a las 9 a lo mejor es quizá un pelín tarde para vosotros Porque a lo mejor no tenéis que cenar o ducharse, lo que sea Así que lo subo a lo mejor a las 8 Voy a empezar a subirlo a esta hora, a las 8 de la tarde Hora española, así que si no sabéis qué hora es en España Por Google, buscad la hora y la veréis, ¿vale? Así que, bueno, supongo que son sobre las... ¿Pueden ser las 5 más o menos? No, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde No, es imposible, es imposible Eso me acabo de confundir Yo estoy haciendo un cálculo sobrenatural Así que no me echéis cuenta Pero bueno, buscáis por Google y lo veréis, ¿vale? Así que, bueno, el horario ya está perfecto Así que, recordad Lunes, jueves y sábado A lo mejor hay un cambio mucho más adelante Pero ya, eso ya lo diré yo por supuestísimo, ¿vale? Porque a lo mejor el caso que viene ahora es los directos ¿Vale, chavales? Los directos, puedo que tenga que ser directos Porque me van a poner fibra óptica Y voy a poder hacer streaming directo Como queréis llamarlo Así que, puede ser que a lo mejor haga un directo un viernes Y ese vídeo sea del sábado, ¿vale? O sea, que se resuba para el sábado Y ya tenéis el vídeo Si el que no haya estado en el directo No sé si van a ir bien los directos A mí me encantaría hacerlo Porque puede estar muy guay Yo creo que soy una persona Bastante mejor en directo que en los vídeos Aunque, bueno, en los vídeos también se muestra Como si realmente, la verdad Así que, yo creo que los streaming Pues los pondría ese día A lo mejor, un día que tenga bastante tiempo Y no tengo cosas que hacer Lo diré por Twitter Por eso, seguidme en Twitter Y haré, pues, directo ese día, ¿vale? Pero de momento Un directo puede caer un viernes O a lo mejor puede caer un sábado Ya dependiendo de cómo veas Los juegos que subiré en directo Bueno, pues no tengo ni idea Fornite, PlayerUnknownst Call of Duty Jugando a Zombies en Call of Duty Algún juego que otro Sin que me surja de la vida Pasándome un juego con vosotros en directo CSGO Paladins Paladins, perdón Bueno, cual sea, ¿vale? Que la Royale, por ejemplo Muchísimos juegos, ¿vale? Podemos jugar muchísimos juegos Es más, puedo jugar hasta la Lord Si quieres que juegue a la Lord Lo juego Pero obviamente Tiene que estar rotado, ¿vale? Así que, bueno Voy rápido, chavales Porque el vídeo dura más o menos La partidita dura 10 minutos, ¿vale? Y tengo cosas que comentar Así que, bueno La siguiente Sería la última Y la más Bueno, no, perdón La penúltima Vlog, ¿vale? Los vlogs Muchos Muchas veces Tengo muchas ganas De crear vlogs Pero para hacer los vlogs Tengo que estar muy motivado ¿Vale? Tengo que estar muy motivado A hacer el vlog Y aparte, bueno Pues tengo cosas que he pensado Las tengo apuntadas Para ya hacer algún día Un vídeo Y hacer un vídeo A un vlog, ¿vale? La verdad que los vlogs En mi canal Han sido bastante aceptados Han tenido muchísimos likes Pero ya hace bastante, bastante tiempo Y dije Que iba a subir mucho más vlogs Pero bueno Parece ser que me he quedado ahí En el estanque ¿Vale? Que no hago vlogs Pero bueno Me gustaría empezar a hacerlo Este año de 2018 Y bueno Pues subir a lo mejor Uno al mes No me comprometo, ¿vale? Uno al mes Dos Perdón Uno cada dos meses Más o menos eso, ¿vale? No me quiero comprometer Con vosotros Porque no sé si lo que cumplí o no Porque ya sabéis que me gustan más los videojuegos Jugar a videojuegos Que hacer los vlogs Pero los vlogs Hay cosas curiosas E interesantes de decir ¿Vale? Que yo por ejemplo opino O comentarios que yo No sé Que cosas que yo lea Lo que sea Y me gusta compartirlo con vosotros Y a lo mejor pues vosotros Darme vuestra opinión ¿Vale? Es una cosa bastante importante Y la última, chavales Yo creo que La mayoría de vosotros Habéis pinchado en el vídeo Por esto Es un top jugada ¿Vale, chavales? Tengo pensado Una serie, ¿vale? Llamada Bueno, top jugada Obviamente De Call of Duty ¿Vale? ¿En qué consiste, chavales? Bueno, pues Top jugada de Call of Duty O sea, ¿vale? Cualquier Call of Duty ¿Vale? Vosotros mismos Os salguéis la partida ¿Vale? Obviamente La rachita, perdón La jugada Y me la enviáis a mí ¿Vale? Los requisitos Ya los haré en un vídeo Pero me gustaría saber Si os gustaría eso Lo bueno es que Os podéis promocionar Porque vosotros Me mandáis vuestro clip Yo lo subo Y me mandáis Vuestro enlace De vuestro canal Y yo obviamente Lo dejaré en mi canal Para que la gente Se quiera pasar ¿Vale? Es una top Un top jugada Normal y corriente Pero de todos Los Call of Duty posibles Por ejemplo Uno persona me puede llevar Me puede enviar Uno de Modern Warfare 3 Otro de Call of Duty 15 Otro de Black Ops 2 Call of Duty World War 2 No me importa ¿Vale? No me importa Yo lo voy a elegir Personalmente Cuál para mí es mejor Obviamente también Si uno se saca Una Quad Fi A francotirador Bueno pues eso va a tener Más mérito que sacarse No que sé Un par de mochas ¿Vale? Así que bueno Ya eso lo veré yo Así que La top jugada es una serie La verdad que Me gustaría Me gustaría haber hecho Hace muchísimo tiempo Pero bueno No creo que tenía Un canal muy grande Ahora tampoco Lo tengo mucho Pero a lo mejor Pues me sigue más gente De Call of Duty Y aún así La gente le sigue Gustando Call of Duty Así que Vosotros mismos Si tenéis canal pequeño O simplemente Os habéis sacado Una buena rechita Si queréis subirla A mi canal Bueno pues me la mandáis Dejaré el correo electrónico Por supuesto Pero antes Lo haré eso En el otro vídeo ¿Vale? Explicándolo todo ¿Vale? Para que no haya ningún problema Esto es más o menos Un avance ¿Vale? Y bueno Por supuesto Los requisitos serán Que esté en HD ¿Vale? El vídeo tiene que estar en HD Porque no puedo subir Un vídeo sin HD Porque es que Me duelen a mí A los ojos ¿Vale? Me duele Esa vez sin calidad Me duele muchísimo Así que bueno Chavales Básicamente el vídeo Era esto Era una nota informativa Era básicamente Básicamente Deciros esto Ya que lo tenía Muchamente Muchamente en mente Y el tos jugado Por ejemplo Se lo había dicho A mi amigo Cres Mi amigo Cres Me dijo Que para adelante Que le encantaba la idea Y la verdad Que bueno Si queréis mandarme Vosotros los clips Aquí estoy chaval Así que bueno Por supuesto Haré como he dicho antes Un vídeo Un vídeo Específicamente Para eso Pero quiero que en este vídeo Le deis un pedazo de like Chavales Quiero que bueno Pues que vea yo Que queréis que haga el top ¿Vale? Porque a vosotros también Os va a ayudar Muchísimo A la hora de Entre comillas Hacer una promoción Pequeña en vuestro canal ¿Vale? Así que bueno Chavales La partida Esta es a punto De terminar Yo no sé cuánto Dura la partida Esta la verdad Bueno no Cuánto dura Cuánto es Yo creo que esto Es baja confirmada No sé si es baja confirmada O la verdad No tengo ni idea Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado Que compartáis Ayudarme mucho A compartir mi vídeo La verdad Que se agradece muchísimo Que lo compartáis Con vuestras familias Vuestros amigos Que es lo más importante Por supuesto Y nada Que llegue a muchas más personas Y que crezcamos Un poquito más Cada día Y nada Chavales Espero que os haya gustado Votar el vídeo Comentarme que os ha parecido Like si os gusta La idea del top jugada Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!